Y vamos a hablar ahora del tren metropolitano, tenemos un nuevo reporte de nuestra periodista Daniela Roja que está en San Petersburgo. El tren recorre todos los días las calles de San Petersburgo, Rusia. Más de 35.000 personas viajan por día en sus vagones. Subimos al tren, el paseo equivale aproximadamente en euros. Se puede pagar con tarjeta, efectivo. Para la población de San Petersburgo, usar el tren para transportarse es muy común. No hemos demorado más de 15 minutos en recorrer 5 kilómetros. El tren avanza sin inconvenientes. Los vehículos respetan su paso, al igual que los peatones. Las autoridades nacionales, departamentales y la Asociación Occidental Tunare observaron a detalle su funcionamiento para adecuarlo a los trabajos en Cochabamba. La implementación de las rieles por donde pasará el tren son fundamentales para garantizar su óptimo funcionamiento. La vibración también es amortiguada a través de este caucho. En Cochabamba, con todo lo que es la construcción de obras civiles, tenemos una base a la fecha de un 14% de la obra. El Metelitza de San Petersburgo funciona con electricidad. Los técnicos de la Asociación Occidental Tunare aseguran que en Cochabamba se trabajará en la implementación de una red que permita su funcionamiento a lo largo de las tres líneas, lo que implicará la reubicación de los postes de energía eléctrica que hay en la actualidad. Si nos podemos fijar, tenemos ya el hilo de conductor. Este va a ser el esquema real que se va a instalar en Cochabamba. Entonces estaríamos seguros del nivel de tensión que se va a aplicar, 750 voltios en tensión de corriente continua. El tren de San Petersburgo cuenta con un moderno sistema de comunicación y seguridad que se implementará también en el tren cochabambino. Un sistema que se llama un sistema TRETRAN, que es en base a radiofrecuencias, que va a proporcionar al usuario el tema de Wi-Fi dentro de los vagones del tren. Además, vamos a tener un sistema de seguridad CCTV con aproximadamente unas 20 cámaras, que puede variar esto. En nuestro recorrido nos damos cuenta de la importancia de la señalización para el funcionamiento del tren. Para evitar accidentes existen semáforos para los vehículos, las personas y el mismo tren en puntos de autotráfico. Vamos a tener que hacer también una campaña fuerte para que la gente pueda respetar no solo dónde tiene que subir al tren, sino que los conductores de vehículos también sepan cuándo tienen que parar para dar paso a nuestro tren metropolitano. Con más de 5 millones de habitantes en San Petersburgo, el tren se ha vuelto parte de la vida cotidiana de sus ciudadanos, quienes lo utilizan por su bajo costo y rapidez. Los buenos resultados de su implementación han permitido iniciar la amplia de su recorrido.